Los estadios de fútbol son considerados como templos, lugares sagrados para los hinchas de cada club, y obviamente en ellos habitan cientos de historias de partidos mágicos y jugadores míticos que pisaron su césped. El Estadio Independencia, del Real Esteli IFC, no es la excepción. El Tren del Norte continúa siendo historia para el fútbol nicaragüenses en competencias internacionales. Este martes, en una noche mágica, el bicampeón nacional venció 2 por 1 al América de México en la CONCACAF Champions Cup en el Estadio Independencia, donde no solo el conjunto mexicano perdió en este estadio, sino que han caído todos los equipos campeones de Centroamérica, motivo por el cual lo ha convertido en un cementerio de elefantes a nivel de CONCACAF. En el año 1960 nace uno de los clubes que hoy por hoy se denomina como uno de los mejores de la región centroamericana, el Real Esteli IFC que se fundó con el nombre Esteli IFC. Fue hasta 1975 que consigue uno de sus mejores triunfos al vencer a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica 1 a 0 en un partido anistoso efectuado en el antiguo estadio llamado hoy Denis Martínez. El tren presentaba su principal obstáculo a nivel nacional e internacional y es que el estadio en el cual jugaba de local estaba en pésimas condiciones. Las oraciones para que una tarde lluviosa no arruinara los tan deseados clásicos entre Real Esteli y su rival número uno caciques del Dirian generan parte del complemento del juego. La afición demandaba un estadio a la altura de tan grande equipo. La grandeza del tren radicó en la humildad de su historia, no siempre el Cementerio de los Elefantes contó con grama sintética, asientos, techados y zona VIP. La humildad del pueblo esteliano hizo que hoy el tren sea el equipo más importante a nivel nacional. El Cementerio de los Elefantes ya es el apodo con el que es conocido el Estadio Independencia Mete Miedo. Obviamente, hace referencia a que equipos gigantes han caído jugando como visitantes allí. Ubicado frente a la Plaza Parque Domingo Gadea se ha convertido en uno de los estadios más temidos de la región centroamericana. El récord del Real Esteli en el Estadio Independencia es impresionante, por decirlo menos. Durante un periodo de 10 años, el equipo no conoció la derrota en su estadio, hasta su enfrentamiento en la final de la Copa Centroamericana donde fue derrotado con marcador de 3 a 0 frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Este dominio en casa se basa en una combinación de factores que hacen de la independencia un lugar temible para los equipos visitantes. ¿Cuáles son los motivos detrás de este dominio tan impresionante? Primero y principal, el equipo ha sabido aprovechar al máximo las condiciones de su estadio. El clima local, con altas temperaturas y humedad, puede ser agotador para los equipos visitantes, especialmente aquellos que no están acostumbrados a jugar en tales condiciones y en grama sintética la cual degasta más a los jugadores rivales. Además, la pasión y el apoyo de la afición juegan un papel crucial. Los aficionados del Real Esteli son conocidos por su lealtad y por crear un ambiente intimidante para los equipos rivales. El ruido ensordecedor y el fervor inquebrantable de los seguidores hacen que cada partido en el Estadio Independencia sea una experiencia abrumadora para los visitantes. El éxito del Real Esteli en su estadio también se debe a los avances futbolísticos realizados por el equipo a lo largo de los años. El club ha invertido en infraestructura, desarrollo de jugadores y entrenamiento, lo que ha elevado el nivel de juego y ha permitido mantener su dominio en casa. La afición del Real Esteli es una parte integral de la identidad del club. Los aficionados llenan el Estadio Independencia en cada partido, creando un mar de colores y cánticos que impulsan al equipo hacia la victoria. Esta conexión entre el equipo y sus seguidores ha fortalecido aún más el vínculo entre el club y la ciudad de Esteli. Y con esto llegamos al final de nuestro apasionante viaje por el Cementerio de Elefantes de Centroamérica, el Estadio Independencia de Esteli. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y compartirlo con tus amigos apasionados por el fútbol. Tus comentarios son siempre bienvenidos, así que déjanos saber qué te pareció este recorrido por el Independencia y qué otros temas te gustaría explorar en futuros videos. Además, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras futbolísticas. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido emocionante para ti. Desde el fondo de nuestros corazones, queremos agradecerte por haber visto este video y por ser parte de esta comunidad futbolera. Sin ti, nada de esto sería posible. Nos vemos en el próximo video, y que el fútbol siga siendo nuestra pasión compartida. Gracias y hasta la próxima. Gracias.